Cualquier información no representa nuestra opinión, estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. Tras el sensible fallecimiento de don Patricio Castillo, a quien vimos recientemente en la telenovela La Mexicana y el Güero, los integrantes del medio del espectáculo han aprovechado las redes sociales para despedir al primer actor y dar su más sentido pésame ante la lamentable pérdida. Nicandro Díaz, productor de dicha telenovela, escribió. Ha partido un gran hermano, ejemplo humano y profesional, descansa en paz. Por su parte, Juan Soler, protagonista de la historia, comentó. Te llevo en el corazón, pato, descansa en paz, querido amigo, maestro y gran actor extraordinario. Iván Sánchez dijo, descansa en paz, gran amigo, siempre te recordaré. Arturo Carmona expresó, una triste pérdida para todos. Descansa en paz, siempre te recordaremos como el gran actor y amigo que eras. Julio Camejo mencionó, un grande se ha ido, pero nos deja un gran recuerdo a todos los que lo conocimos, descansa en paz. Fueron solamente algunos de los muchos mensajes que varios famosos han estado dando sobre la triste partida de Patricio Castillo. Gracias.